35 minutos, muy buenos días, es hora de levantarte en esta mañana de jueves, casi fin de semana y prepararlo, como nos espera, vemos en la imagen de satélite la humedad que ingresa desde el Pacífico, generando algunos nublados en el occidente centro, parte del norte y noreste de la república, vienen acompañados de ligeras precipitaciones, las temperaturas frías al amanecer y que crees, bajarán un poco más, si es que tenemos un sistema frontal en el suroeste de los Estados Unidos, conforme vaya descendiendo a nuestro país, también bajarán las temperaturas aquí, en nuestro país, pero por la tarde continúan bastante calurosas debido a un anticiclón que se encarga de ocasionar este ambiente seco y caluroso en gran parte de la república mexicana, que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara, al momento una temperatura de 15 grados con un cielo despejado, más tarde comienza a nublarse un poco, pero libre de lluvia, temperatura máxima calurosa de 30, al anochecer desciende a los 21 y que tenemos en gran parte del estado estas condiciones, bajas temperaturas matutinas, tardes calurosas, vemos en Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, se están registrando de 29 y 30 esta tarde, con mínima de 10 y 13, los próximos tres días aquí en la Perla Tapatía, tenemos temperaturas mínimas en el centro de la ciudad, entre los 14 y los 15, las máximas de 31 hasta 32, saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que también tienen excelentes condiciones, calorcito por la tarde, cielos despejados, al momento una temperatura de 18 grados, más tarde se eleva a los 29, al anochecer desciende a los 23 y que tenemos los próximos tres días en este bello puerto, temperaturas mínimas de 19 y 20, máximas de 29 y 30, hay más información, que tengas un excelente día.